Hola a ti la gente de youtuber, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un pack opening de los TOTS que salieron el día de hoy Salieron los TOTS de la comunidad y los TOTS de la FL en packs, son cerca de creo 30 TOTS en total en packs Vamos a abrir primero estos sobres en la cuenta de Edu y después de ahí nos vamos a pasar a mi cuenta donde tengo el player pickmas84 y también bastantes bastantes sobres Yo creo que si nos va a tocar un TOTS muy seguro, es lo que espero Y pues bueno, vamos a empezar con los sobres de Edu, si toca algo se los voy a ir dejando y de ahí nos vamos a pasar a mi cuenta Caminante, el primer caminante gente de todo el pack opening, es TOTS, es TOTS, es TOTS gente, es TOTS, es TOTS TOTS de la FL, el primer TOTS que ven packs, se parece mucho a la animación de la UEFA Dañuma Groenebelg, 92 de ritmo, 87 de tiro, 91 de regate, tiene buenas stats La liga puede que sea un poquito F, pero por stats está bastante bien, 4-4, es buenas stats aunque sea para revulsivo gente, buenas stats Está por, está por 100 mil monedas la carta Uh, bueno 80 mil, nada mal, nada, nada mal Se acaba de sacar aquí unas buenas moneditas mi pana, eh, unas buenas moneditas Ya tuvo suerte de Edu, por lo menos aquí Segundo caminante gente, segundo caminante en un mega pack ¿Es TOTS? No, no, creo que este no es TOTS porque está más azulito, eh No, 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 no era TOTS, no era TOTS, yo me había emocionado Es la porta, la porta, bueno, de la Champions, les digo que se parecen bastante, bastante, eh Bastante, así que bueno gente, segundo caminante Atrás puede venir un TOTS creo, porque como este es caminante especial 1087, atrás puede venir algo No, 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 pero igual está bastante bien, eh Así que bueno gente, vamos al siguiente, sobre ¡Caminante gente, caminante! ¡Es otro TOTS! ¡Es otro TOTS! ¡Confirmamos! ¡Ah caray! La actualidad medio rara Eh, va a ser de los FL No creo que cueste mucho este la verdad Es Helder, mide 90, bueno, 91 de ritmo, no está mal, pero No, no va a ser una carta cara, teniendo en cuenta que rico Henry está gratis Aparte es intransferible, sí, es de los baratos De los baratos, bueno, 30 mil monedas, debe costar por ahí 20 mil, de los baratos Rico Henry evidentemente es mejor, pero pues es intransferible, no Ahí si lo quiere usar, o para posiblemente un SBC que salga que pida TOTS asegurado Bueno gente, ya vamos con los últimos dos packs de esta cuenta Le voy a dejar los sobres de la Premier y de la Liga para esos torsos respectivos Vamos a ir con el pack Ultimate Y de ahí con el pack de 25 jugadores más 81 A ver si toca suerte, a ver si toca sobre todo uno de los consistentes Porque dos son los que están más chetados Aunque, ojito, este es caminante, eh Aunque el que nos tocó, gente, les digo ya, desde la FL es de los mejores que hay Avameyang, este es Avameyang, clarísimamente Atrás creo que ya no puede venir mucho Bueno, creo que debe de haber TOTS que no son caminantes, ¿no? Que son paneles TOTS de media de 80 y pocos No sé si los 85 Bueno, NIF media Este sobre más que nada media gente Y pues bueno, vamos ahorita a abrir el pack de más 83 Bueno gente, último pack de la cuenta de Edu Vamos a ver si le toca Tuvo suerte, la verdad, porque salieron dos caminantes Dos TOTS Pero sobre todo el que le salió costado caro Está bien, eh ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡No camina! ¡No camina! Esto sí es pésima suerte ¿Que este pack no camine? Tremendo F Tremendo, tremendo F Tremendo F, gente, la verdad Pero bueno, por lo menos salió bien con sus TOTS que salieron Y con el que vale en torno más o menos 100 mil monedas Estaba brutal ese, eh Brutalítico Así que bueno gente Vamos a mi cuenta a ver qué me toca Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta Tengo el Player Pick más 84 Vamos a darle fuego a esto Y comenzamos ¡No hombre! ¿Qué Player Pick tan brutal, gente? ¿Qué Player Pick tan brutal? No, no, no 100% recomendado Ese de Pi En torno a 800 mil monedas Así que no está mal ese Player Pick, ¿no? Tengo 60 sobres Vamos a abrirlos Porque necesito ya las moneditas No me voy a esperar más Los podría guardar para los TOTS Ultimate o algo así Pero no, ya quiero darle fuego Así que vamos a abrir todos de una vez Les voy a ir dejando lo que me toque Y pues vamos a darle ¡Caminante! Gente, el primer caminante Por fin Porque no sale nada Es TOTS Bueno, va a ser un TOTS chafita yo creo ¿O quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Sí, es de los peores Mauling No tiene muy buenas STATS La verdad Y pues la liga yo creo que tampoco, ¿no? Sí, Inglaterra 4 Este puede servir para conseguir el TOTS garantizado Que van a pedir seguramente un TOTS Así que puede servir Lo voy a guardar para eso Pero por lo menos ya sentí lo que es un TOTS Así que vamos a comenzar a sacar TOTS Eso espero ¡Caminante, gente! Segundo caminante Segundo TOTS Espero que sea consistente Holandés Portero Team Krul Creo que todos estos malos son los que me van a salir a mí Pero bueno Por lo menos ya llevamos dos TOTS Empecemos medio 85 Ahora medio 86 Sigue un medio 87 Y pues vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo ¡Caminante, gente! ¡Caminante! Esta vez creo que es caminante oro normal ¡Francés! ¡Uy! Podría ser ¡CANTÉ! ¡Hombre! Este Canté yo creo que vale más que muchos Muchos TOTS Que prácticamente que todos los TOTS que me han tocado Vale más este Canté yo creo Vamos a ver el precio Confirmamos 40 mil moneditas a la bolsa No están nada mal Nada despreciables Muy, muy bien este señor Canté Ya solamente nos quedan 13 sobres Son estos packs de Son 4 packs de 100 mil 2 packs de Ultimate de 125 mil Y el pack de 10 jugadores más 83 Voy a abrir estos No voy a abrir estos de las ligas específicas Para guardarlos para sus TOTS Los de Premier Para la Premier League One para League One Serial Serial La Liga Una Liga Así que voy a empezar con estos de 100 mil Voy a ir por los últimos Y al final nos despedimos Con el sobre de 10 jugadores más 83 De momento no he tenido tanta suerte como Edu Porque mis toros han sido bastante malos Pero yo creo que todavía falta por salir alguno que otro Caminante gente Este es Caminante Es Oro Normal creo O If Es If Ah Siguradson Siguradson If Medio 84 creo Por Ah 86 No está mal entonces Porque es un If de media alta Vale más que muchos TOTS evidentemente Por ser If Y bueno Alguna media atrás No está mal este pack de 100 mil Comenzamos bien para calentar la máquina Caminante en el segundo pack de 100 mil Dos caminantes seguidos Ah ok No es TOTS gente No es TOTS Es de la UEFA El Papu Gómez Ok muy bien Medio 86 Este no está tan top Ah puede venir un TOTS de medio 85 atrás Pero lo dudo Eh Igual no está muy muy top Uh Chicharito Hernández El mejor pack de la historia gente Nos acaba de tocar Chicharito If Nada nada mal ese Chicharito If Caminante El último pack de 100 mil con Caminante Va a ser If Eh Italiano Quien es el If Italiano que hay Ah Berardi Berardi sin media baja Creo media 83 A lo mucho 85 Que creo que estoy muy desactualizado Con las medias de los If No sabía que Berardi ya tenía otro If Es un If Este No tenía idea de que ya tenía otra carta If ¿Y Keylor Navas? Atrase Bueno no estuvo mal el pack Son sus Que 50 mil monedas aquí Y En total Si estuvo bien este pack Vamos por los packs Ultimates Los dos packs Ultimates A ver que sale Pack Ultimate Camina evidentemente No es TOTS Lo cual está pésimo Creo que ni siquiera es If Argentino MCO El Papu otra vez El Papu Oro normal Y este es un pack Más tocho Aquí ya no puede venir If atrás No puede venir nada Porque pues este es carta De media alta Vean Muy muy mal este pack La verdad para ser Ultimate Bastante Bastante Enerfeado el pack Último pack Ultimate Esperemos que camine Ay No caminó Es en serio gente No caminó un pack Ultimate Polaco Es evidentemente Somos de match Que Suerte he tenido ¿No? Que suerte he tenido Pésima suerte Piatowski Bueno es un central Que corre Que corre una vida Corre 87 central Corre una vida central Bueno gente Nos despedimos con este pack De 10 jugadores Más 83 Así que déjenme su like Comenten Si no se ha parecido Más videos No olviden Twitter e Instagram Que están en mi descripción Díganme ustedes Que tots les salieron Porque evidentemente Yo creo que a todos Les van a hacer Por lo menos un tots En estos sobres Que van a abrir A mi los míos Ya los vieron Bastante malitos Vamos a ver si toca Suerte en este último pack Es caminante Alemán Ay Mula Ay Mula es media baja Media 86 Lo mejor en este pack La verdad Bastante mal El pack opening En general En mi En mi cuenta Porque en la cuenta De Edu Ese De Jamama Ese cuar Que valía como 100.000 Estuvo brutal Pero en mi cuenta Vean Los packs muy nerfeados Y Ay Bastante F Bastante F Por ahí Pero bueno gente Hasta aquí me despido Y hasta la próxima La центria Un 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 ¡Gracias!